¿Qué es el programa de Girasol? Y el apoyo que se le da al productor es un apoyo del 50% de la semilla exclusivamente, el 50% que equivale a 750 pesos, fue lo que el año pasado se concertó con Secampo, que es la instancia que lleva el programa. De ahí, todo el Girasol es en agricultura por contrato. Nosotros desde esta fecha, exactamente en marzo, tenemos ya la negociación directamente con la empresa Aceitera, que es la que nos compra nosotros directamente el Girasol. Tenemos dos empresas directamente, es una empresa que se llama Aceites Especiales de Morelia, Michoacán, y otra empresa que se llama Cezajal de Guadalajara, Jalisco. ¿Qué es lo que, cómo opera el programa? El programa, nosotros desde el principio, una vez que ya sabemos que el gobierno va a tener dinero para apoyar al productor con la semilla, y a la vez que sabemos con cuánta superficie va a apoyar, en este caso nosotros hemos traído ya desde el 2016 a la fecha, 3.000 hectáreas de Girasol que se establecen en el estado de Zacatecas. De ahí, una vez que nosotros sabemos cuánto es el porcentaje de apoyo y qué superficie es la que se va a operar en el año, nosotros salimos como técnicos, salimos a promocionar el cultivo. El cultivo básicamente está recomendado para las zonas donde ya el cultivo de frijol, que es la principal problemática en el estado, ha venido causando desertificación, infertilidad, los suelos están infértiles, y tenemos a la vez mucha erosión eólica por parte del aire, que es lo que fundamentalmente queremos prevenir. Una vez que se trille el girasol, se queda un manto de vegetación que evita que el suelo se erocione. De ahí, una vez cuando ya va uno a campo y promociona el girasol, nosotros nos encargamos, el gobierno del estado, pues a través de desarrollo rural, nos contratan como prestadores de servicios, de ahí para poderle dar seguimiento al cultivo. Y ellos nos permiten a nosotros, pues ahora sí, manejar a todo el programa completo, ¿verdad? Desde la negociación con la semillera, porque la semilla también de girasol no existe proveedor aquí en México, es exclusivamente de Estados Unidos. Importada. Importada. Entonces, eso se cotiza en dólares. Entonces, ahorita también como está el dólar está medio complicado, ¿no? Sí está. Entonces, nosotros lo que siempre hacemos es que ya una vez que salimos a promocionar y sabemos la cantidad de hectáreas, tenemos que hablar con el proveedor para que él también nos tenga lista en tiempo la semilla. Porque así como decía el productor en el video, ¿no? Si ya tengo preparado y pero no tengo la semilla, pues llueve y con qué voy a cerrar, ¿no? ¿Qué te va a pasar? El programa de diversificación productiva básicamente es el programa que maneja el girasol. Esto precisamente para dar rotación al suelo del monocultivo que se tiene actualmente en la zona frijolera y en otras partes del estado. Nosotros nos, este, tenemos en, bueno, no nosotros, sino más bien los productores tienen sembrado las zonas que se siembra girasol. Es la zona norte que es Sombrerete, Río Grande, Juan Aldama, Miguel Lausa, aquí en el centro Fresnillo, lo que es Guadalupe, Beta Grande y Panuco, son los municipios que se tienen. Y Jerez es otro de los municipios.